Del 17 al 20 de octubre, en los salones Chichen Itza y Uxmal del Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI, se llevará a cabo la Expoferia del Comercio más importante del sureste mexicano, en su edición número 24, anunció el presidente de la Canaco Merida, Levi Abraham Macari. El evento contará con por lo menos unos 200 stands de expositores de todo el país y tendremos novedades entre las que se destacan el lanzamiento de un nuevo tequila de Jalisco que estará en el pabellón de Tebatitlán, artesanías de Taxco, cervezas artesanales de Puebla y productos de piel hechos a mano de Oaxaca. También contaremos una variedad de tejidos de ropa típica del estado de Chiapas, sin olvidar a nuestros artesanos locales que siempre son parte esencial de este evento. Mencionó que aún quedan espacios disponibles para participar como patrocinadores o expositores en el evento. Queremos invitar a que todos nos acompañen y si aún desean participar como expositores o como patrocinadores, todavía estamos con posibilidad de hacerlo, estamos a un 90% vendidos y cualquier interesado en participar como patrocinador o como participante en esta expo, con la licenciada Susana Maldonado al teléfono 9993-010416 serán bienvenidos. También habrá área de alimentos y espectáculos, así como el tradicional desfile de botargas y demás actividades para toda la familia. Los horarios serán el día 17 de 4 a 9 de la noche y del 18 al 20 de 9 de la mañana a 10 de la noche. La entrada será completamente gratuita. Noticias Teleplay ¡Gracias! ¡Gracias!